Y hace pocos días, Diego, hablábamos de esta campaña que se hizo en Colombia, donde había maniquíes dando de amamantar, ¿no? Haciendo como para un poco concientizar y para que haya lugares públicos. Ahora hay una argentina que logró que se incorpore el emoticón de la lactancia. Exactamente. Emoticón de la lactancia que, bueno, que va a representar a la lactancia de la mujer en todos lados del mundo, ¿verdad? Bueno, y la tenemos del otro lado de la pantalla, se llama Berenice Morsone, es nutricionista y aquí te vemos. ¡Eh, ahí estás! ¿Cómo estás, Berenice? ¿Cómo te va? Bien, bien, aguante las mujeres, aguante esos pechos llenos de leche. Berenice, ¿cómo fue? Escuchen, tengo acá el secreto para el invierno, porque acá estamos en menos cuatro, no sé cuánto estará ahora en Buenos Aires. Bueno. Pero es el hit para todos los argentinos. ¿Y cuál es? Miren, la bolsita de agua caliente. Falta el emoticón de bolsita de agua caliente, me parece. La verdad que se merece un emoticón esto, porque encima se olvidan de esto y es fantástico. Y nutricionalmente lo otro, el chocolate. Chocolate, muy bien, porque Berenice es nutricionista. Un poquito de chocolate. Entonces, me parece que sí. Me da un poco de miedo a veces la bolsa de agua caliente que se vaya a explotar en la cama, me da un poco de pánico. No, no pasa eso, no pasa. Pero volviendo al emoticón de la lactancia, Berenice, ¿y por qué quisiste que se incorpore y cómo finalmente lograste que suceda? Bueno, los emojis forman parte hoy por hoy de la vida de todas las personas y sobre todo traspasa, entra al hogar de todo el mundo. La tecnología hoy entra al hogar de todo el mundo. Te guste o no te guste, o te dé vergüenza o no te dé vergüenza, o quieras tapar a la mujer que esté amamantando. Sea la religión que sea, la tecnología traspasa las casas y entra a las casas mediante un guía positivo. Y realmente hoy los emojis representan realidades. Realmente un emoji habla y personifica una realidad. Y estaba el de la mamadera y después se había, que es una de las formas de alimentar al niño, pero no es la única y además tampoco es la más natural y la que representa a miles de mujeres capas en el mundo. Hay niños que se benefician de esto, de lo que es la lactancia materna. Entonces, de ese punto de vista dije, no entiendo cómo no hay un emoji que represente y que represente y que pueda visibilizar este trabajo femenino que tanto bien hace por la vida de la madre, por la vida del niño y por la nación. Pues yo creo que, por ejemplo, un país no puede valerse nomás su progreso, me dice su progreso por cuestiones estéticas o cuestiones artísticas y demás, sino que también, a ver, en cuanto la madre con su función y con su trabajo, todas las mamás y los padres y las familias que apoyan este trabajo de la maternidad, se mide a través de la protección de la maternidad. Porque la madre realmente con su trabajo hace más prestigiosa esa nación y por la patria. Entonces, en ese punto de vista era como un homenaje a todas esas mamás que luchan día a día por cumplir a lo mejor un estándar mundial en cuanto a la lactancia materna, porque hoy por hoy si estamos informados no podemos no hacer medidas y tomar medidas en serio para fomentar la lactancia materna. Claro, y en lo práctico... Entonces, eso es lo que más me llevó a... ¿Cómo se hace para que te incorporen un emoticón? En este caso, el de la lactancia, que es muy importante. Bueno, por ejemplo, hace un año que estamos con este trabajo. No es fácil porque, primero, bueno, vos tenés que dar tiempo extra a todo, de tu vida, de tu trabajo, y ponértelo a hacer y apostar todo a que salga. Y después tenés que defender muy bien tu trabajo, porque a veces se fija, mamá, en el emoji. El emoji, en realidad, es un dibujo que representa eso que vos querés que salga a través de ese dibujo que se represente. Pero, en realidad, el emoji, básicamente, lo que más importa es el documento que vos presentes al consorcio Unicode, que es todos los años el que recibe estos pedidos de emoji y los lleva, los supervisa, ve si, en base a lo que vos defendes, si vale la pena o no incorporarlo. Más allá del dibujo en sí. Pero más que todo es, ¿por qué creés vos que este emoji vale la pena? Lo que le tenés que defender a Unicode. Después tenés que presentar gráficos, tenés que hacer una exploración y una investigación a través de todas las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación vía web. Si realmente es un emoji que representa gran parte de la sociedad a nivel mundial. No tiene que ser algo cultural o de moda, digamos, del momento actual vos pedís, sino que tiene que ser algo perdurado en el tiempo. Entonces, depende cómo vos pelees y justifiques el porqué de ese emoji y demás. Después también te piden dónde lo pondrías a ese emoji. Entonces, ya ahí a ellos ya le vas, digamos, marcando un poco el camino de la coherencia, de la realidad de este emoji que vale la pena que lo saquen. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo propusimos que como salió la mujer embarazada, esté el bebé, está la alimentación a través de la mamadera. Después también las parejas que salieron, todas las familias homosexuales y heterosexuales representadas a través del emoji. Entonces, creíamos que la mamá amamantando iba a venir a cumplir, digamos, un emoji más para cumplir todo, completar este conjunto de emojis que mencionaba recién. Claro, múltiples usos. ¿Y cómo fue la repercusión a nivel internacional? Digo, vos se lo propusiste y empezó una campaña para que eso ocurra. ¿Cómo fue la respuesta de la gente, digamos, justamente por esta solicitud? Sí, hice también a través de Chains.org como para decir, bueno, ir atacando por diferentes lados y también me sirvió para ponerlo como un antecedente más de su importancia y de su uso a nivel de las plataformas. Pero lo que más impactó fue cuando lo largaron, porque es a nivel mundial y se esperaba mucho y en todo el mundo instituciones muy importantes están luchando por lactancia materna. Y en Latinoamérica y en Argentina creo que hace mucho que no se ha puesto fuerte y no se hacen medidas concretas para concientizar sobre lactancia materna. Porque lactancia materna no es un reflejo aprendido, no es un reflejo aprendido biológicamente. No, al contrario, es una conducta que se debe aprender y adquirir con la práctica y mirando y viendo. Culturalmente hay mujeres argentinas que nunca han visto amamantar a un niño. Cómo es el proceso de que el niño se prende al seno materno, cómo la madre lo agarra, cómo lo posiciona. Entonces, desde ese punto de vista vale la pena empezar a concientizar, ayudar y apoyar a la maternidad en Argentina y a las mamás. Muy interesante, Berenice. Berenice, gracias por esta comunicación y aunque sea simbólicamente, ya la lactancia tiene su propio emoticón gracias a esta cordobesa. Te mandamos un beso grande y, por supuesto, solicitamos, pedimos que haya lugares de lactancia, tanto en los trabajos, que se respete, en los lugares públicos, por qué no. Tiene que existir lugares amigables y en todo a nivel cultural hay lugares amigables para lactancia materna, para recibir a la madre lactante y a ese niño lactante, para que sean recibidos y bienvenidos como se merecen, con respeto y con cuidado. Un abrazo grande. Gracias, Berenice. A ustedes. Gracias por todo.